Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según el país donde te encuentres. Mi nombre es James True y este es tu canal Gamer Carnaval. Señores, tengo que mostrarles este videíto. Es las dos últimas coronitas que saqué antes de convertirme en Brujita Dorada. Recuerda que este video no es para chicos que sean caballeros dorados, gallinitas doradas, lobitos dorados, todo lo que sean dorados o haya ganado algún evento de Falguis. No, no es para ti este video, ya que este video es solamente para divertirnos y para la comunidad de Gamer Carnaval, que la pasamos súper bien en los directos. Así que, ¡vamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Parece que tengo un imán con las pelotas! ¡No puede ser! ¡Vamos, salta! ¡Uy, se gira mi mando! ¡Se gira mi mando! ¡No, no, no, no! Ha estado fallando mi mando toda la partida. El Among Us, ¡uf! Agarra. Me agarra, lo agarra, nos agarramos. No te la vas a llevar. Esta es mi corona. No te la vas a llevar. Lo voy a empujar al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Y de ahí me voy corriendo. A ver, a ver, a ver. Ahí te quedas. Ahí te quedas por payaso. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Ganamos la coronita. ¡A una corona! Me pongo a una coronita de conseguir el... Bueno, la Brujita Dorada. ¡Qué locura! Estoy a una coronita de conseguir la Brujita Dorada. Por fin. Después de un año y medio. A una corona de la Bruja Dorada. ¡Vamos, vamos! Que sí se puede, ¿eh? Ahí está. Nos dan la coronita. 1.105 Q2. Y... ¡Puntos, puntos, puntos! Ahí está. A una. A una corona. ¡Fueran, fueran, fueran, fueran! ¡Ese dañe bot! ¡Fejá, está bien chiquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, deja de girar! ¡No! no pensé que iba a caer aquí bien vamos hasta te emparejan con madre por suerte fue al inicio mando del mal deje de bloquearte le entra el bicho malo se cayó uno vamos vamos que si se puede cuenta de playstation adrián por qué te ha pasado su cuenta de playstation estoy peleando con la cámara a veces no parece que está girando porque lo estoy moviendo para el otro lado para que no gire pero si se está moviendo la cámara no voy a buscar mecha no me conviene en esta situación no me conviene buscar mecha ahorita tengo todas las de perder tengo todas las de perder vamos se cayó se cayó vamos Freddy vamos vamos Freddy gracias por ser el único que apoya este directo si se puede vamos Freddy la gente quiere que pierda quedan tres quedan tres bueno pues agarramos no repito no me conviene buscarme la mecha ahorita no me conviene buscarme la mecha a una corona a una coronita a una coronita voy a hacer body voy a esperar que se traiga un poquito y le hacemos salud ay no que difícil eso no 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 cámara cámara si muere solito perdón muchachos por los tíos mi mano está fallando que molardo espero y en la final no me de la chiripiola otra vez vamos 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 ya concentrése ya vamos si llego si llego a esa final tengo que llegar a esa final vamos vamos está borracho está borracho mi mano ya tengo que llegar a esa final no me conviene agarrarlos ni buscarme la mecha con nadie ahorita ya en la final si me arriesgo pero ahorita no ahorita complicadito con este mando girando como loco es muy complicado hacerle la mecha bien mejor amor y paz aquí nos quedamos espera que una de esas boches caigan vamos a dividir el mapita vamos a dividir el mapita a ver a ver por donde puedo quedar yo por aquí vamos se cayó vamos ok ok weenie harta madrugada final vamos montaña bajareta es ahora o nunca vamos se gana se gana y conseguimos la brujita dorada vamos 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 falguis falguis por favor mandito vamos funcione funcione mandito vamos corre 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 está muy cerca está muy cerca está muy cerca uy uy no ay la bolita me golpeó me golpeó lo tengo ahí al frente lo tengo ahí al frente al muchacho nos golpearon a los dos a los dos nos golpearon la bolita corre 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 no lo veo a mi costado no lo veo a mi costado corre no vamos vamos se viene la bruja dorada se viene la bruja dorada levántese levántese corre 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 se viene la brujita se viene la brujita no se viene la brujita se viene la brujita vamos brujita dorada por fin señores, vamos, vamos, después de más de un año y medio, por fin conseguimos la brujita doradita, siu siu Freddy, vamos, por fin, lo logramos, lo logramos muchachones, a ver, a ver, chan, 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 brujo ahora se buguea y no me sale, vamos, desbloqueada a la brujita doradita, por fin, que guapo, que guapo, que guapo, chan, 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 la equipamos, por supuesto, que hermoso te ves a ver, que hermoso, que hermoso, por fin conseguimos la brujita doradita, hasta nervioso me he puesto, jajaja